Ay, 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 hipersónica Ese me sorprende, se lo voy a decir eso Es que la parte de las orbes es una de las partes Más difíciles de todo De todo hipersónica Es que ahí ocupas tener un pulso Un pulso sobrehumano Aunque si ya llego a Evasium Yo de ahí ya tengo que Bajarle los nervios Y estar más concentrado que nunca Pero les dije Llego a Viveprin, ya revive Es que esa es la clave Usted tiene que llegar a Viveprin todos los intentos ¿Cómo te detesto 70? De verdad, el 70 es horrible Al igual que Photovoltaic Este 70 es horrible Al fin me hice 14% Y lo grave al menos Nice, nice Algo es algo ¡Suscríbete al canal! Ay, que podía Que podía Bueno, bueno Un new best, bueno Un new best, pero es que estos clics son asco Son asco esos clics Asco Podía ser más Bueno, está bien